Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos aquí para jugar a Mad City Ese juego que básicamente se parece bastante a Hylbrick Con lo cual, espero que os guste y si os gusta amigos podemos hacer una serie Así que espero que le deis muchos likes, que me digáis si queréis serie y demás Y antes de empezar, recordad que en este preciso instante voy a estar directando Abajo tenéis el link, vale, voy a estar en Facebook Jugando a Kingdom Hearts 3, vamos a hacer un directo bastante largo Así que pasaos, porque va a ser genial Dicho esto amigos, dentro intro y vamos a probar este pedazo de minijuego Bueno, vamos a ver, voy a escoger prisionero, vale Season 1, Unlock, Limited Time Rewards Ala, que hay, que, que hay hasta como pases de batalla que me estás contando tío Estoy flipando, estoy flipando Vale, a ver, aquí tenemos el menú, cash, no se que, emotes, vale, 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 vale Esto, esto, quiero probarlo tío, porque de verdad, esto no he jugado nunca ¿Por qué? ¿Por qué carajo yo no voy vestido de... ¿Por qué no voy vestido de prisionero tío? Bueno, vale, vamos a ver Aquí tenemos varias cosas Vale, vamos a intentar escapar Eh, me imagino que esto irá un poco, eh, exactamente igual que, que el Hellbrick, ¿no? O sea, en plan, tenemos que escapar, robar, bla, 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 patatín, patatán ¿Por dónde, por dónde salimos? No, ah, por aquí podemos entrar No You need lockpick to open this Ok Vale ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cómo? Ostras, chaval, no sé muy bien por dónde escapar, eh Ah, vale, mira, 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 mira Por aquí, supongo ¿Por aquí? No You need a spoon to do this Vale, o sea, necesitamos una cuchara, vale Me imagino que para, para conseguir una cuchara tengamos que venir aquí, ¿no? Tema de la cocina y todo eso Take food No, pero yo no quiero eso, tío, yo quiero una cuchara Yo quiero, quiero una cuchara, tío ¿Dónde podemos conseguir una cuchara? Hola Vamos a seguir buscando, tío Aquí tiene que haber un montón de cosas Se nos ha muerto uno ahí Vamos a ver, tío Eh, mira, 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 mira El jardín, vale Creo que aquí se pueden buscar cosas Rollo esto, a ver Ah, mira, ¿ves? Search crate You, you found Lock pit Vale, 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 vale Esto es lo que nos abría la puerta aquella, tío Qué bueno Qué bueno Vale, esto no, no sé si nos sirve para algo, ¿no? La verdad ¿Qué hace? Va paseando con eso, tío, me parto Vale, vamos a seguir buscando Mira, aquí hay otro crate Vamos a buscar en este crate O sea, me imagino que, que la, la cuchara la tenemos que encontrar ahí Ostras, tío O, 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 a lo mejor tenemos que usar el lock pit este ¿No? Puede ser Vamos a ver Vamos a ver Hemos encontrado madera Vale, 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 vale Madera Eh, ostras Ahora no me acuerdo exactamente Donde estaba La puerta aquella que habíamos visto Vamos a seguir por aquí buscando Mira, otra, otro crate Vamos a buscar Vale, hemos encontrado plástico Ostras, pero con el plástico este Eh, podemos hacer algo O no sé Mira, otro crate Vamos a ver qué más tenemos aquí ¿Esto qué es? ¡Spoon! Vale, 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 vale Tenemos el spoon Perfecto Perfecto Oh, ¿y esto? Esto no se puede abrir, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! Tenemos un montonazo de cosas, tío Vamos a ver Ábrete Ahí está Vamos a ver qué, qué hay aquí Aquí dentro, amigos ¡Uh! Más crates Ah, no, esto nada Vale, tenemos que entrar por aquí, ¿no? ¡Hala, qué bueno! Podemos escapar por la ventilación Hola Ah Tenemos que agacharnos What the fuck Amigos A ver ¿Sois un poco monguerinos o es cosa mía, tío? ¡Hola! ¿Por qué? No me lo puedo creer No puede ser, tío Pero, pero vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Que no entro por la puta cabeza o qué? Vamos a ver Por aquel lado no me deja salir Porque, básicamente, es como que tengo el cabezón enorme Y no puedo salir Vale, acabo de encontrar otra Spoon Porque he tenido que reiniciar, ¿vale? Con lo cual, pues eso Vale, este, este Mira, ¿veis? Este también está convertido en su skin normal No entiendo muy bien por qué, ¿eh? Lo está buscando Pero a mí no me, no me sale Unit Spoon Pero si la tengo Vale ¡Ostras, chaval! Que a lo mejor se nos gasta y todo La, la cuchara ¿Qué me estás contando, en serio? Venga ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! Esto es un pasote Pero mira No, no, no puedo pasar Ahora, ahora, ahora Joder, hermano Lo que cuesta Hemos entrado en un área restringida Vale ¿Y cómo salimos de aquí, tío? ¿Cómo salimos de aquí? Ay, mira ¿Estos son crates? No Esto no podemos Vale Pero por aquí sí que podemos salir ¡Uh, uh, uh, uh! Vale Rank 3 ¡Oh, sí, nena! Eh, vale Esto no, no, no lo puedo conducir ¿No? Espérate, espérate ¿Hola? ¡Ah, que este es un superhéroe! ¡Este es un superhéroe! ¡Superhéroe! Espérate 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 Este es tonto, tío ¡Es que este es tonto! ¿Lo habéis visto, no? Es que es muy tonto Es que es muy tonto Es que es muy tonto Y como muy tonto Pues pasa eso Hola Otra, otra vez Venga, quita Tío, el superhéroe Este es muy pesado El superhéroe más pesado de todos Tío Pero este, este pavo es muy pesado Madre mía Un policía por aquí Luego está el superhéroe por ahí pegando tiros O sea Estoy flipando, tío Estoy flipando mucho Vamos a ver Rope Ah, mira Esto es para una cuerda Supongo que eso será para irnos por el tejado, ¿no? Pero claro Está el pesado este aquí arriba Tío Que lo único que está haciendo es Disparar a todo el mundo O sea Es que, macho ¿Cómo nos escapamos así? Si solo tenemos al Al cansino este por aquí dando por saco Mira Otra vez Cuchara Vale, vale, vale La cuestión es que ¿Por qué yo no puedo escaparme por el conducto de ventilación, tío? He tenido que volver para atrás, tío Es inyustísimo Inyustísimo Vale, aquí no puedo entrar Pero Tenemos el spawn Pero es que Vamos a ver Yo solo espero Que no esté el pesadísimo del héroe por aquí, tío Mira, mira, mira Han hecho un agujero Han hecho un agujero Hola 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 Puedes, puedes, puedes entrar ahora Gracias Gracias Vale, vámonos Vámonos Espérate Yo me quiero subir con este pavo Pero, pero A ver, espérate ¿Puedo subirme con él? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Pero, tío Es que no vamos a poder salir Es que no vamos a poder salir Y encima está el pesado este otra vez aquí, claro ¿Cómo no? Míralo Pero encima viene a por mí Pero, tío Es que eres muy cansino, muchacho Están ahí ellos ¿Por qué no vas a por ellos, tío? En lugar de venir a por mí a darme por saco Vale, rank 4 Bueno, da igual Me va a venir ahora el héroe este Y me va a meter una paliza, chaval Que se va a cagar la perra Vamos a hacer una cosa Voy a intentar pillar la lancha esta Bueno, la moto de agua ¿Será posible, tío? Oh, también hay una lancha Espérate, espérate Por favor, que me deje, tío Que me deje, por favor Por favor, yo quiero esto ¡Entre el de driver su! ¡Chao! ¡No, no, 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 tío! Que me persigue Es muy pesado Es que es muy pesado este tío Es que es muy pesado Es muy pesado Me va a pillar, tío Me va a reventar Me va a reventar, macho Me va a reventar Bueno, de todas formas Si se aleja Se van a ir los otros Con lo cual Yo espero que el tío Sea inteligente Y pare Vale, 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 vale Creo que me estoy escapando, eh Creo que me estoy escapando Creo que me estoy escapando Porque no veo a nadie Vale, perfecto, perfecto Qué guapo, tío Está muy guapo esto, eh Está muy guapo, amigos No paro de ver helicópteros, tío Buah, chaval Me van a reventar, eh Me van a reventar Es que no tengo nada, tío No sé No sé muy bien cómo Craftear las armas Y esas cosas Porque he visto a gente crafteando Mira, mira, mira Acabo de ver uno Acabo de ver uno Que es un preso Míralo, míralo Y este no sé qué es, tío Me muero Me muero ¿Qué es este? Pero ¿por qué va corriendo así? Hola Y está en rojo ¿Por qué está en rojo? Voy a perseguirle, tío Voy a ir con él Yo creo Este es un malhechor, ¿verdad? Es un malhechor, tío Claro que sí Ostras Allá al fondo hay un policía Allá al fondo hay un policía No, pero no me dispares a mí Subnorboy Vale, estoy en la tienda de armas Dios, acaba de pasar un superhéroe a mi lado, chaval Me cago en tal Open weapon shot Pero si es que no tengo nada No tengo nada, tío Soy un pobre Vamos a ver Me voy a llevar esto, tío La K A ver Vale, vale, vale Ya tenemos la K Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vale, voy a intentar ir Hacia donde la joyería Buah, tío 40.000 pide esto Madre mía, loco Vale, pues nada Otra pateada más, tío De verdad Qué, qué, qué pateadas me estoy pegando Os puedo asegurar Que llevo tranquilamente Veintipico minutos Corriendo, tío De un lado a otro y ya está Acabo de ver uno caer por ahí Es un superhéroe o algo Vamos a intentar ir a la joyería, tío Venga, va Esto, esto Buah Nos vamos a convertir en el mejor ladrón De la historia de, de, de Roblox Bueno, no tanto What? Estoy flipando, chaval Mira, 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 mira Mira qué bonito O sea, acaba de estallar el volcán Que había justo detrás nuestro ¿Qué? Tío, qué susto me he pegado O sea, he escuchado como una super explosión Y digo, no puede ser Me van a matar o algo ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no Un helicóptero, tío Por favor Que no sea un superhéroe o algo así Porque es que me van a reventar Como sea un superhéroe me revienta Creo que no, eh Porque antes pasó un Vale, sí El maldito superhéroe, tío Qué pesado es Eres muy pesado, tío Eres muy pesado Los superhéroes Sois unos pesados Sois unos pesados Bueno, amigos Pues lo vamos a dejar por aquí Esta ha sido mi primera aventura, ¿vale? O sea, no había jugado nunca Eh, guau O sea, llevo cuarenta y pico minutos Aquí grabando esto Pero me mola bastante Así que Si le den muchos likes Podemos volver a intentarlo Y en esta ocasión Me lo voy a aprender Y lo vamos a reventar Así que, amigos Dale muchos likecitos Recordad que en este preciso instante Estamos en directo Así que Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!